Hola, amigos. Hoy vamos a hablar del problema que supone comprar cuchillos caros. A lo largo de estos años, en el mundo de la cuchillería, me he encontrado, tanto por la parte de los cuchillos como por la parte del afilado, con muchos mitos del estilo de este acero es el mejor, este cuchillo es el mejor, esta técnica de afilado es la única buena, el resto no afila, el resto tal... Bueno, un montón de mitos que vienen del desconocimiento. El problema de ese desconocimiento viene pues que hace que la gente recurra a mitos para intentar extrapolar lo que conoce, lo que le ha ido bien a todas las situaciones en general. Y eso pues no es correcto. Un cuchillo hay que verlo como una herramienta, un cuchillo al final, cuando tengáis uno en las manos, o cuando vayáis a usarlo, o cuando vayáis a comprar uno, tenéis que tener en cuenta que no es ni más ni menos que una herramienta. Una herramienta de precisión, porque al final lo que utiliza es el filo, que el filo cuanto más delgadito pues mejor penetra, cuanto más grueso pues peor, simplemente. Pero una herramienta al fin y al cabo. Y, como cualquier herramienta, no hay una que valga para todo. Si pensamos en una caja de herramientas, no tenemos una única herramienta que utilicemos para todo. Ni siquiera en el mismo tipo de herramientas utilizamos solo una, por ejemplo. No tenemos solo una llave de un tipo, tenemos varias llaves para diferentes trabajos. No tenemos un solo martillo, utilizaremos un martillo distinto dependiendo del uso que queramos darle. Sierras, pues de muchos tipos de materiales de la hoja, de formas, de tamaños, porque una única herramienta no nos sirve para todo lo que queramos hacer. Entonces, al final, no hay un cuchillo que sea bueno en exclusiva, con un acero ideal que nos sirva para todo. Esto lo quiero utilizar un poco a modo de introducción para sentar la base de lo que voy a contar a continuación. Que no hay un único cuchillo que sea bueno. Lo que sí hay son cuchillos malos, es decir, por debajo de cierto umbral, el material, la forma, la manufactura, hace que no merezcan la pena. Pero una vez que pasamos cierto umbral, pues ya hay distintos grados. Hay cuchillos de gamas bajas, cuchillos de gamas medias, de gamas altas... Los podemos clasificar como queráis, en función del precio, del material, lo que queráis. Pero, a partir de cierto umbral, en el que el cuchillo nos sirve para el propósito que queremos darle, pues no hay realmente un cuchillo que digamos, este es bueno, este es el ideal, hay que ir a por este, hay que ir a comprar este en particular, o este queda por encima del otro. No. Cada cuchillo tiene unas características que según la geometría de la hoja, según el peso, el tamaño, según diversos factores, incluso según el tipo de acero del que esté fabricado, pues hace que unos trabajos los realicen mejor que otros. Sin embargo, cuando vamos a comprar cuchillos caros, simplemente por el hecho de que son caros, el problema que cae, el error que comete la gente que se guía por el precio, es pensar que al ser un cuchillo caro, es un cuchillo bueno, entonces si es un cuchillo bueno me servirá para cualquier cosa, y ya está, desembolso una cantidad de dinero importante y a cambio tengo todos mis problemas solucionados. Este es un error importante, y de hecho, cuando yo miraba por internet, para la primera vez antes de comprar el Kramer, cuando estuve mirando análisis y comentarios, en una de las páginas que vendían este cuchillo, uno de los que había comprado el cuchillo, decía que no entendía cómo se le podían dar tan buenas críticas, que era un cuchillo malísimo, que a la base del uso se le iban mellando el filo, le iban saliendo micromellas. El problema de ese comprador fue que no sabía lo que estaba comprando, que es el principal problema que tenemos entre manos con los cuchillos caros, y no sabía que se estaba llevando a casa un acero muy duro. Los aceros duros en cuchillería no son resistentes, sino todo lo contrario, duro en cuchillería es como el cristal, es quebradizo. Entonces estos cuchillos tienen un filo excelente, se pueden afilar hasta límites que afeiten literalmente, te puedes afeitar con ellos y los afilas lo suficientemente bien, pero se mellan, se mellan con facilidad, no son mellas gruesas, pero sí son los chips, los nuts que dicen los ingleses, las micromellas en el filo del uso. Ese hombre había comprado un cuchillo muy caro pensando que al desembolsar ese dinero lo tenía todo solucionado y no era así. El problema de eso es que no sabía lo que estaba comprando. Más problemas, el no saber cuidarlos, ese es otro problema importante. Comprar una herramienta de precisión, cara, llevarla a casa, utilizarla y no haber estudiado los requerimientos que tiene ese tipo de hoja. En este cuchillo, por ejemplo, no sé si se verá en la cámara, luego haré zoom para que se aprecie mejor, para asegurarme. Toda la superficie es metálica, es brillante, menos tiene una pequeña parte que tiene aquí, que es esta, que está ennegrecida. Este cuchillo es de acero al carbono, tiene un núcleo de acero al carbono, y esta parte externa son unas láminas muy finitas de acero inoxidable para proteger el núcleo del cuchillo de la oxidación. Sin embargo, la capa que queda al aire, la parte del núcleo que queda al aire, la más cercana al filo, pues esa, al ser de acero al carbono, es reactiva a los ácidos. Si compramos un cuchillo caro y da la casualidad de que es de acero al carbono, por ejemplo, nos lo llevamos a casa, no sabemos cuidarlo, veremos que se nos oxida. Y esto me ha pasado, gente que me ha consultado y me ha dicho, oye, nos compramos un Yanagiba artesanal precioso en Japón, nos lo hemos traído y se nos está oxidando, ¿qué hacemos con él? Y yo le dije, bueno, pues lo primero, quitarle el óxido y lo segundo, cuidarlo. Bueno, entonces, una herramienta, no por el hecho de ser cara, ya te puedes despreocupar de ella. Generalmente en cuchillería es incluso al revés, cuanto más caros son aceros más delicados, finos más delicados, cuchillos que hay que afilar relativamente cada poco tiempo para cuidarlo, como puede ser un Yanagiba, por ejemplo, aceros, que hay que tener unos cuidados especiales con ellos, porque claro, el acero al carbono tiene unos filos, se puede con el Aogami, el Aogami Super, el Shirogami, con todos estos, pues se puede conseguir unos filos fabulosos. Se puede afeitar uno sin problemas como con cualquier cuchilla de afeitar si se afilan bien y van genial. Hay cuchillos, o sea, hay aceros inoxidables más blanditos con los que eso no lo puedes hacer. Y, pues, la gente que lo compra buscando las características positivas debería conocer también las negativas. Eso hay que cuidarlo porque son muy delicados, cada poco tiempo hay que secarlos con un paño, y eso al final, pues, es comprar una herramienta muy útil para unas cosas, porque te va a dar un filo fabuloso, pero a cambio te va a exigir unos cuidados y unas prestaciones que hay que darle. Otro problema que tiene comprar los cuchillos caros, un poco en relación a lo que comentaba antes, dar por supuesto que por ser caro el cuchillo ya él se las apaña y viene a solucionarte la vida a ti. No, un cuchillo caro va a tardar más en desafilarse que un cuchillo barato, pero va a perder el filo al final. Estas son herramientas de precisión que funcionan por presión. Presión es igual a fuerza partido por superficie, es una fórmula de física básica. Cuanto menor sea la superficie que tiene el filo, menos presión hay que hacer con él. A medida que se van desgastando, pues, hay que apretar más fuertemente. Este filo, esta lámina tan delgadita al final de la hoja es lo que permite que el cuchillo haga su trabajo. En cuchillos más duros, más caros, pues va a tardar más en perderse ese filo. Pero al final, por el desgaste de ir cortando, pues el metal se va desgastando, se va redondeando y deja de cortar en todos. Si compramos un cuchillo muy caro y no aprendemos a afilarlo, es como el guitarrista que no sabe afinarse sus guitarras. ¿Qué va a hacer el guitarrista cada vez que la guitarra no suene bien, llevársela a alguien que se la afine y luego volver a llevarla a casa? Sería absurdo, ¿verdad? Pues alguien que compra un cuchillo de calidad, lo que entiendo que lo que quiere es la mejor prestación posible de la herramienta. Si alguien compra un cuchillo caro, un cuchillo de gama alta, altísima en algunos casos, y no aprende a afilarlo, pues es tirar el dinero. Y esto lo remarco también en el vídeo porque me ha pasado, gente que llega con cuchillos fabulosos y no tiene ni idea de cómo devolverles el filo. Pero a lo mejor te dura seis meses cortando bien, a lo mejor te dura un año si lo usas poco y tienes mucha suerte, ¿y luego qué? Te da a lo mismo tener ese bueno que cualquier otro de menor calidad si al final dejan de cortar todos. Sobre el tema de los aceros, lo que comentaba antes, generalmente se buscan aceros muy duros pensando que es lo mejor cuando duro significa quebradizo. Dan unos filos fabulosos, pero al final pues eso, hay que tener el cuidado también. Esto como veis se va enlazando de una cosa con otra porque al final es un conjunto todo, todo forma parte de lo mismo. Aceros muy duros, muy quebradizos, hay que reafilarlos con más frecuencia. Entonces, al final, el problema de, en resumen del vídeo, ¿qué problema hay en comprar cuchillos caros? Que no sepamos lo que estamos comprando, con lo cual al final llevamos a casa cosas que no se ajustan a aquello para el uso que queremos darle. Que no sepamos cuidarlos bien y si no se estropea el acero, y que no sepamos afilarlos y que al final, pasado un tiempo, pues dejen de funcionarnos. Espero que este vídeo os sirva para haceros pensar un poco. A veces no hay que irse a la opción más cara, hay opciones un poco más baratas que nos harían el trabajo incluso mejor. Se trata de buscar las mejores características en el cuchillo que sea molde al uso que queremos darle. Como digo, espero que os haya servido para reflexionar un poco, para aclarar un poco las ideas. En caso de que tengáis alguna duda, me la podéis poner por los comentarios. Y pues un abrazo muy fuerte a todos. Nos vemos en próximos vídeos. Gracias. 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 Gracias.